Quedimos hacer un vídeo y bueno, nos juntamos un grupo, bueno muchas no podían venir, estaban en la playa, que se yo, pero bueno, nos juntamos un grupo grande, estuvo Silvia, Cossack, estuvo Estela Raidac, estuvo... Bueno, en fin, un grupo de mujeres de Carta, nos juntamos en el estudio de este hombre, del director de cine, del director de teatro, Daniel Veronese, y nos lo llevamos acá al compañero, que nos hizo para que nos hiciera un vídeo. Y en lo que elegimos, bueno, fuimos nosotras, también algunas llevamos nuestras hijas, hicimos un vídeo, el tema del vídeo era problemático, porque en principio, ustedes vieron que hay muchos vídeos del tema violencia de género, con muchos ojos amoratados y sangres que corren y cosas así. Queríamos evitar eso. También queríamos evitar un vídeo en el cual se expusiera a hombres machistas o a comentarios machistas o a ese tipo de violencia. Entonces, pensamos que podía ser divertido hacer un vídeo sobre el machismo en la cabeza de las mujeres. Aquellos comentarios que tienen que ver con un sistema patriarcal y que generalmente son dichos y sostenidos por las propias mujeres. Algunos de esos suenan muy antiguos, pero sin embargo siguen siendo dichos. Y entonces nos interesó eso porque además eso tenía un costado cómico, lúdico, que era mucho más fácil de poner de relieve. Bueno, pues hicimos este vídeo, trabajamos mucho, estuvimos seis horas más o menos de grabación, ¿no Rafael? Más o menos. Y luego infinitas horas de edición para cuatro minutos de vídeo. Bueno, yo quería pasarlo hoy aquí, pero claro, resulta que no se puede porque tiene que estar el técnico en la sala, porque estos aparatos que funcionan no sabemos bien ni cómo funcionan ni podríamos hacerlo funcionar. Entonces, bueno, lo voy a mandar a la Comisión de Comunicación, de tal manera que lo puedan mandar, que está de todas maneras en YouTube, se llama Cosas de Mujeres. Y si no, la Comisión de Comunicación lo puede mandar el mismo día 8. Cosas de Mujeres. Cosas de Mujeres, se llama. Y si no, pues el día 8. ¿Cómo? ¿Antes del 8? El día 8 o antes del 8. Bueno, digo porque el 8 es el día. Y al Facebook de Carta Abierta sería bueno subirlo. Al Facebook de Carta Abierta. Y al Facebook de Carta Abierta también se puede subir. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería decirles que el 8, como ustedes saben, va a haber un paro de mujeres. Ha habido hombres que me han dicho, yo también puedo ir, me han preguntado, yo también puedo ir. ¿Puedo ir a ir a ir a la Comisión de Comunicación? Ah, sí, sí. Sí, sí, es que los hombres se están adaptando muy rápidamente. ¿Quién tiene ese gesto, seguro puede ir? Y bueno, los hombres sí, por supuesto, pueden ir. Pero el tema no es que vayan los hombres al paro. Sino que ejercen. Sino que los hombres ese día cubran a una mujer en una tarea para que esa mujer pueda ir al paro. Es decir, que se queden cuidando a la abuela o a la abuela. O a quien haga falta. A quien haga falta. O que reemplacen a la mujer en el trabajo, en su tarea. Que sean por un momento secretaria privada o esas cosas que hacemos las mujeres. En las oficinas. Y la reemplacen para que ella pueda ir a la marcha. Esa es la idea. Y también lo quería decir. Y finalmente, ¿qué más quería decir? Bueno, también en relación al tema económico. Que la verdad, los que estamos aquí, si ponemos 100 pesos cada uno, esto se puede hacer perfectamente. Sin mayor inconveniente, el que no tiene los 100 pesos, pues no lo pone. Y lo bancamos los demás, como decimos toda la vida. Pero lo señalamos. Pero lo señalamos. Como en un cartelito muy discreto. Bien, eso era lo que quería decir. Bueno, muy bien. Gracias, Chara. De nada. Gracias, Chara.